El Día de los Santos Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en España, es una festividad repleta de humor y tradición. Este día, permitido para realizar bromas, se ha convertido en una característica distintiva de la Navidad Española. Durante esta fecha, es común la adquisición de artículos jocosos en mercadillos navideños, siendo el de la Plaza Mayor en Madrid uno de los más emblemáticos. Es como el April Falls Day, pero con un toque español. Históricamente, esta festividad parece originarse en un relato bíblico asociado al rey Herodes. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, ha evolucionado hacia una jornada de alegría y diversión, en la cual incluso los medios de comunicación participan publicando noticias ficticias y extravagantes. Una de las bromas más extendidas durante este día es colocar en la espalda de alguien, sin que se dé cuenta, un pequeño monigote de papel blanco. Se dice entonces que se le ha gastado una inocentada. Estos monigotes, frecuentemente recortados de periódicos, son también llamados yufes, en algunas regiones de Cataluña, donde el término se refería a seres etéreos del folclore local, similares a hadas o duendes. El origen etimológico del término monigote es objeto de debate académico. Una hipótesis plantea que su raíz podría ser la misma que la de muñeco, derivando de una base lingüística prerromana munno. Este análisis etimológico refleja la rica historia y evolución cultural que subyace a esta festividad.